De chiquitito yo tenía esta idea del transmitir, no sabía bien si era televisión, pero yo tenía en claro que la cocina era para decir qué es lo que cocinaba y que otro me viera. Hola, te damos la bienvenida a El Gourmet, 20 años siendo parte de tu vida, el primer podcast original de El Gourmet. En estos 20 años, El Gourmet transformó la manera de cocinar en televisión. Nos llevó de viaje por países lejanos, nos dejó ser cómplices de las cocinas de los mejores chefs y nos invitó a despertar la pasión por los sabores. La comida callejera, tu cultura y tus costumbres fueron nuestras mejores compañeras de viaje. Ahora cumplimos dos décadas compartiendo juntos y por eso queremos festejar con las personas que hicieron y hacen de El Gourmet lo que es hoy, tu canal de cocina y el favorito de América Latina. Soy Verónica Rondinoni, productora general de El Gourmet. Todos tenemos historias para contar y en este podcast te queremos contar la nuestra. Para eso voy a conversar con algunos de los mejores chefs de Latinoamérica. Nos van a contar cómo empezaron a cocinar y cómo llegaron a la televisión. Qué ingredientes odian y cuáles no les pueden faltar, pero también vamos a charlar sobre sus vidas fuera de la cocina. Qué disfrutan, qué no y qué les hubiera gustado hacer si no fueran cocineros. Mauricio Asta es pastelero desde hace más de 25 años. Se sumó a la pantalla del Gourmet justo a tiempo para este aniversario, aunque a veces pareciera que está con nosotros desde siempre. Publicó varios libros de recetas y en 2010 abrió su propia pastelería. Los que conocemos a Mauricio sabemos que es un ser muy profesional, que cuando entra a un estudio siempre pone lo mejor. Llega temprano, con la mejor onda, lleno de energía y de alegría. A él le gusta que la gente lo ame. Desde un camarógrafo, un maquillador, el productor y el público, obviamente. Así que está muy bueno trabajar con Mauricio. Mirá, parecería ser algo como muy generoso de parte mía, pero también es una forma en donde yo encuentro sentirme bien yo. Si todo el equipo vibra en buena energía, yo entiendo que va a haber aceptación hacia mi trabajo. Y en la tele es como que soy el centro del trabajo de cámara, iluminador, vestuarista, productores, gente que está por detrás en dirección. Entonces como que soy medio el eje. Y si yo no tengo algún mini vínculo, me siento como muy separado. Y en mi personalidad está el querer generar, no sé, un ambiente cálido. ¿Por qué? Más allá del otro. Yo trabajo mejor si el ambiente es cálido. Me permito equivocarme, me permito hacer las cosas no tan bien como me gustaría. Y sé que con esa calidad que doy, algunas cosas van a ser disculpadas, otras me van a proteger, me van a cuidar, me van a decir que se hagan nuevamente. Es como que la parte humana en el trabajo específico, técnico, tiene importancia. O sea, no estamos muy separados de lo fáctico a lo humano, a lo cálido, al contacto. Entonces yo estratégicamente mezclo todo como para que el producto salga bárbaro. Porque para mí es mucha responsabilidad. Aunque se ve en televisión que cocino, pim pum pam, digo una que otra cosa. En ese momento yo siento una responsabilidad enorme porque llegás a la cantidad de hogares que sintonicen. Y llegás de la manera en que hablaste, cocinaste y te dirigiste y eso quedó plasmado. Puede ser un programa que se repita varias veces o un programa de una vez y que no se repite más. No importa, el mensaje llegó. Y si bien es un equipo enorme, que en este caso estoy en la señal del gourmet con un prestigio enorme, estoy dando mi cuerpo, mi nombre y tengo la responsabilidad de poder llegar. No solo con la parte de pastelería, que es mi metier, sino también con eso humano que el televidente encuentra. Y siempre me lo recalca y hoy día con el tema de las redes, donde ya no estoy tan ajeno a lo que pasa en el televidente, me voy dando cuenta que esto que hago es suma. Contame cómo llegó la cocina a tu vida. Es una larga historia, me imagino. Mi mamá es cocinera desde el ser ama de casa. Y en su vida, el ser cocinera tuvo un lugar y una misión de vida muy importante. Porque es la mayor de seis hermanos, son inmigrantes, donde su mamá quedó enferma. Por la cultura de su época, los hombres no cocinaban. Entonces le tocó el cargo a ella de cocinar para sus hermanos. Luego debe ser que erigió ese lugar como ser humano. Mi prestigio está en tanto dar de comer y ser la que provee alimento. Entonces lo encarnó y cocinó desayuno, almuerzo, colaciones, merienda, cena. Cultura italiana hay un plus, excede todo eso. Hay conservas, hay vino, hay embutidos. El jardín de mi casa siempre fue una huerta. Las verduras no son compradas de barbulería, son todas de huerta. No existe el pan de panadería, no existe la salsa de tomates de supermercados. Entonces la cocina fue un trabajo muy importante en lo que es mi vida desde que nací. Cuando eras chico, ¿vos jugabas a ser cocinero? Cuando eras chico, entre todos mis juegos, donde yo por ejemplo me subía arriba de un cajón, que pudo haber sido un cajón de manzanas, y tenía que tener una capa o una camisa de mi papá o una sábana y yo en ese mini escenario cantaba. Yo no sabía que era un escenario, pero yo sabía que tenía que estar enaltecido. Uno de mis juegos. Luego, en el galpón de mi papá, herrero, que tenía muchas herramientas, había un saco de arena. Yo descubrí que echándole agua, yo producía una milanesa, porque el agua agrupaba la arena y me dejaba la milanesa. Después jugaba a... No sé por qué tengo este recuerdo muy vívido de estar en la playa frente al mar, arena, con palitas y con cacharritos y con un balde grande, y yo iba incorporando al balde grande diferentes ingredientes, iba revolviendo, y típico, arena, uno desmolda el balde y queda como una torta. ¡Charán! Y así quedó la torta. Ahora, no me preguntes por qué yo miraba al horizonte y transmitía lo que hacía. Debe ser que en ese momento existía Doña Petrona o alguien que transmitía las recetas y yo desde ahí empatizaba, vibraba y quería encarnar ese lugar. Y algo que me marcó mucho es que mi mamá no me dejaba cocinar, porque la cocina era de ella, es de ella, perdón. ¿Era de ella o era de las mujeres? Yo creo que era de ella, era de las mujeres, cuando vio a mi amor por querer entrar ahí, che, pará, viste, este lugar no es tuyo, andá al galpón de herrería de tu viejo. Y yo quería estar ahí. Entonces tengo un montón de recuerdos y situaciones de mi infancia que remiten al hacer cocina, al comunicar la cocina y yo creo que todo está coronado desde esta imposibilidad que no se me avalaba en lo familiar, en lo materno, que cuando algo como que se reprime o no se quiere, por otro lado sale y sale muy fuerte. Y salió muy fuerte y aquí estoy. ¿Cómo empezaste? Bueno, yo estudiaba psicología, hasta cuarto año llegué, por mandato familiar de mi hijo el doctor tiene que ser universitario, y llegó un momento que me harté y dije, che, no vale contentar a tus padres si no me contento yo mismo. Y empecé a vagar por qué puedo hacer que vaya en coherencia conmigo. Y esto de lo que vine hablando es importantísimo. Yo quería tener ese lugar de poder como el que tenía mi mamá. En el momento en que quise ser cocinero no estaban las bases como hoy día, donde existen escuelas de cocina, hay referentes, hay programas con cocineros étnicos que cocinan cocina del mundo. Era algo mucho más desértico. Un mundo chiquitito era en ese momento. Todavía no había entrado la moda de la cocina, ¿cierto? Sí, exacto. Y esto lo digo porque realmente elegí la cocina no desde ese lugar referencial, sino que lo elegí realmente porque está en mi ADN. Y bueno, en esa época trabajaba en un courier. La mitad de mi sueldo, me acuerdo porque me daba bronca, iba para pagar mi escuela de cocina y la otra mitad para mis cosas. Vivía con mis padres. Y estudié la carrera de cocina, cocina en una de las escuelas. Pero ¿sabes qué, Vero? A la segunda clase que me hacían deshuesar pollo o que me hacían despinar pescado, yo decía, esto no es para mí. A mí dame todo ya despinado, cortado, prolijito y yo lo cuezo y le pongo la magia que le pongo. O para hacer cocina salada, soy muy bueno también porque utilizo toda esta estrategia de sabores, texturas, puntos de cocción, etcétera, que también están en la pastelería. Pero no me hagas tocar vísceras, por ejemplo. Ya desde empezar a estudiar se perfilaba en que la cocina salada no era lo mío. Aunque estuvo muy bueno pasar por esa formación, me hizo un mejor pastelero. Porque conozco lo que es la cocina y lo aplico en los puntos de cocción, también llevado a lo que es el arte de la pastelería. Y mi primer trabajo, el que salió después de estudiar, fue como asistente, asistente, asistente de pastelero en los cruceros que recorren el Caribe. Entonces allí trabajé un año, tuve la capacitación norteamericana, que en ese momento sí era mucho más fuerte en pastelería. Tuve un plus muy grande para el resto de la gente de mi país que no accedía a ese conocimiento. Duré un año porque dormir debajo del nivel del mar, viste, no tiene mucho que ver conmigo. Yo quería estar del lado del turista, que iban, venían, estación, estación, bajaban, la playa. Yo quería ese glamour. Yo no quería estar ahí abajo de la cocina, mi cuarto, del cuarto de la cocina. Pero bueno, pagué mi derecho de piso porque yo siempre sabía que cuando llegara a Argentina, yo iba a llegar como el pastelero de un año de experiencia, pero un año de experiencia internacional. Y es el esfuerzo inicial que todos hacemos, ¿no es cierto? Empezar de abajo. Sí, bueno, para mí eso fue empezar de abajo. Luego los demás trabajos que tuve, que también fueron de abajo, no los padecí tanto, los disfruté. ¿Y la televisión cómo llega? Podría contar yo la historia, podría contar mi lado de la historia, ¿puedo? Y sí, sí, totalmente. Bueno, voy a contar la primera y después vos contás tu versión. Resulta que yo trabajaba para otro canal de televisión paga de Argentina, que hacía muchos programas de cocina. Y ya venía hace años haciendo programas de cocina, programas de cocina. Y un día al dueño del canal se le ocurre una idea brillante y dice, ya sé, tenemos que hacer un programa de cocina gay. Yo entré, para mí, no se lo podía decir porque era mi jefe, ¿no? Pero decía, la cocina gay no existe. Existen los cocineros que son gays. Pero yo, ¿cómo hago? Voy a salir a preguntar. ¿Hay algún cocinero gay en la sala? Era violar todo lo que yo pienso sobre las preferencias sexuales de la gente. Eso no se pregunta, no se comenta, no nada. Entonces, finalmente dije, bueno, voy a hacer un casting de pastelería. Y cuando vea a alguien que da más o menos el perfil, se lo voy a proponer. Y así fue con Mauricio. Mauricio es un casting brillante. Se destacó inmediatamente por encima de los otros que venían. Era una diferencia abrumadora. Y entonces, claro, lo tenía que encarar. Y finalmente sacar el tema y develarle para qué lo estábamos buscando. Yo tenía un miedo. Entonces lo hice de la manera más sutil que pude. Le dije, mira, Mauricio, acá hay una idea. Queremos un programa de cocina. Pero el cocinero que está a cargo tiene que decir que es gay. Buenísimo, me dice Mauricio, porque yo soy gay. Así que te agradezco tanto haberme facilitado ese camino tan difícil y tortuoso. Bueno, fue todo un tema. Porque yo te aclaraba, no hay problema, soy gay. Lo que pasa es que nunca pensé que iba a tener que dar cuenta en la televisión sobre esto. Y realmente fue algo muy maravilloso porque empecé a trabajar en televisión, que siempre fue un sueño para mí. Y de chiquitito yo tenía esta idea del transmitir. No sabía bien si era televisión. Pero yo tenía en claro que la cocina era para decir qué es lo que cocinaba y que otro me viera. Siempre tuve ese juego en mí. Entonces, te imaginas, estaba ese aspiracional de llegar a un canal de televisión. Por suerte existen los métodos de negación en el psiquismo humano. Y cuando me dijiste eso dije, sí, bárbaro. Y nunca me di cuenta de lo que iba a venir. Porque tal vez nunca te lo comenté, pero fue trabajoso con la sociedad, con mi familia, con mis amigos, con mis colegas. Hace 20 años atrás, no era lo que es hoy día. Y el prejuicio, el preguntar, che, hace falta que des cuenta de tu orientación sexual cuando estás cocinando. En ciertos colegas más pro, uy, qué chicos divertidos, qué chicos divertidos. Pero yo también tenía la necesidad de, che, vean que soy buen pastelero, lo que estoy haciendo, que me destaco por sobre otros. Que el tema de la cocina gay, como se proponía desde el canal, o el cocinero que anunciaba libremente su orientación con comentarios, con chistes, con su compañero, mientras cocinaba. Que esa parte no fuera lo más importante porque yo estaba poniendo en juego mi profesión. Y como te conté antes, la parí en Disney, en varios restaurantes. Yo cuando estudié en Disney, volví, hice nuevamente la carrera en castellano porque no podía asimilar lo inglés con lo castellano. O sea, volví a estudiar pastelería. O sea, yo tenía un background de formación académica muy grande. Y yo me quería destacar siendo cocinero porque venía de tener una familia que no aceptaba que fuera cocinero. Ellos querían que sea un universitario. Pero fue un éxito. Así que así fue como llegué. Y bueno, qué bueno que vos estés acá para decir que fue un éxito. La verdad que yo sentí una repercusión enorme. Acordate que los medios gráficos argentinos, diarios, se hicieron eco enseguida. Y empezaron a publicar y algo que tal vez no existía con programas de cocina de cable. Como toda idea precursora, digamos, sí, hizo un poco de ruido. Pero yo me acuerdo que en ese momento te dije, vos me dijiste, yo tengo miedo que la gente se acuerde de mí como gay y no como pastelero, con el pastelero que soy. Yo te dije, mirá, dentro de 10, 15 años yo voy a estar trabajando en el gourmet. Sí. Te voy a llamar y vamos a hacer un programa de pastelería. Sí. Lo dije un poco así, por decirte algo. Y algo que rescato que me dijiste es que siempre lo tuve. Fíjate cuando uno dice cosas que tal vez, en este caso, en vos, no tenías la conciencia de cómo me iba a impactar a mí. Vos siempre me dijiste, Mauricio, vos sos un excelente profesional. Tu trabajo siempre va a estar por encima de cualquier otra cosa. O sea, seguí en esta línea. Vos seguí haciendo tu trabajo con tu forma de vivir, con cada formato que te vayan presentando. Pero eso, largo o temprano, va a prevalecer. Y es algo en donde yo, fíjate, hasta actualmente, puedo hacer un bailecito. Oye, ye, 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 ye. No, puedo bailar, pero vuelvo a la receta y te explico. Son dos gramos de esto y es por esto y es por lo otro. Si te equivocás, no hay problema, lo arreglas con esto. Y voy y vengo con la parte profesional porque me parece indispensable. Si no, sería algo más parecido a un humorista, un actor, en donde no es, vuelvo a la palabra aspiracional, que me gusta. No es mi aspiracional. Yo lo que quiero ser es un cocinero que transmita más allá de la cocina. Que pueda transmitir alegría, que pueda transmitir una forma de ser, un contenido que excede la cocina. Lo que en cada momento, ustedes como el gourmet, vayan queriendo de mí. Pero siempre con el eje culinario, que es mi profesión. Escúchame, vos tenés otra profesión. Sí. Que una vez, cuando te dije, hagamos un programa de pastelería en el gourmet, me dijiste, yo los jueves atiendo. Sí. Jueves tengo consultorio. Sí. ¿Querés contar un poquito sobre eso? Sí, obvio, obvio. Yo empecé a estudiar después de los 17 que terminé el secundario, la carrera de psicología. Psicología en Buenos Aires, que es una psicología muy psicoanalítica, muy el estilo francesa, que no tiene que ver con los avances que dio la psicología en los últimos 10 años. Dejé esa carrera para poder contactarme más con lo lúdico en mí, con lo disfrutable que era la cocina. Pero no es un conocimiento que repudiaba o que no me gustara. Desde lo teórico me sedujo siempre. Nunca dejé de leer y nunca dejé de mirar al ser humano desde su cuerpo psicológico. Y empecé a estudiar la carrera de counseling. El counseling en castellano es consultoría psicológica. El counseling es como si fueran los psicólogos de acá, en Estados Unidos, en Inglaterra, en muchos lugares del mundo, que no tienen la visión psicoanalítica, sino que trabajan mucho más con el aquí y ahora y con un montón de herramientas para poder ayudarte en lo que estás atravesando y lo estás atravesando en ripio. Lo estás atravesando disfuncionalmente, dificultosamente, angustiosamente. Y hay como muchas herramientas que no es únicamente la del psicoanálisis, asociación libre e ir al inconsciente al pasado, sino herramientas como pueden ser focusing, la gestal, herramientas que tal vez disgregadas parecen como del new age, pero juntas tienen toda una razón de ser para poder ayudar en el aquí y ahora. Pero vos ya no querías esas herramientas para entenderte y trabajar más en vos. Claro. En algún momento empezaste a pensar en ayudar a los demás. Sí, porque estuve tanto tiempo ayudándome a mí mismo, porque con lo intenso que soy, lo piqui, quisquilloso que soy y lo obsesivo que soy, soy un alma que necesitó mucho autoentenderse, trabajarse, indagar, aceptar, perdonar y querer todas mis partes, las buenas y las malas. Entonces soy un bicho de psicoanálisis, que es la terapia fuerte argentina, que estuve 20 años de diván, una vez por semana iba a mi psicoanalista durante 20 años, es impensado. Y la conducta que tuve, eso es el trabajo que debería hacer un terapeuta para ser buen terapeuta. A partir de conocerte mucho vos, podés trabajar con un otro, porque nada de lo del otro se va a mezclar con lo tuyo. Vas a poder generar distanciamiento y trabajar con el otro. Yo eso, no voy a ser humilde, lo tengo muy presente. Y al estudiar counseling, consultoría psicológica, me transformó también en un muy buen counselor. Toda esa gente, la gente que va a comprar una torta, la gente que te viene a pedir ayuda porque está pasando por una crisis, ¿no le llama mucho la atención que estés en televisión y te llenan de preguntas? Sí, 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 es más, gran parte de la carrera de counselor se me ve afectada por eso, porque... Te dice, ¿quién se come todo lo que cocina? Viste que esa es la típica pregunta. Sí, tal cual. Bueno, hay veces que me lo llevo, hay veces que lo regalo, hay veces que el equipo lo come, ¿no? Aclaremos de una vez por favor. Aclaremos, sí, basta. No se tira esa comida, por favor. Quédense tranquilos. Sí, en consultorio, al darse cuenta quién soy, se produce algo raro donde medio quiebra la relación terapeuta-consultante. Entonces, se me hace difícil por ese lado. Pero disfruto muchísimo que, si bien es comercial, también hay mucho de ayuda en todos los clientes que vienen a verme. Porque vienen a comer algo rico, dulce, tomar un café, pero vienen a lo de Mauricio. Y todos vienen con la fantasía y la ilusión de encontrarse con Mauricio. Y yo eso lo tengo claro. Entonces, soy un comerciante muy presente en mi pastelería, desde el lugar de que, bueno, trabajo en mi pastelería, la superviso, doy órdenes, genero nuevos menúes, cambio disposición de la escenografía. Es como que tengo mi propio estudio de televisión, ¿entendés? Pongo los cacharros que yo quiero, pongo las flores que yo quiero, dispongo. Pero algo que me es muy importante es estar para la gente. Porque la gente va con esa ilusión y la experiencia de venir a mi pastelería es encontrarse con Mauricio. Porque mi pastelería está ubicada en un lugar que no es muy comercial y muy céntrico. Y mis clientes vienen, pero desde muy lejanos, vienen como casi turísticamente. Entonces, es importante que yo esté. ¿Vos en tu casa te cocinás? Sí, sí. Pero tengo un modo de cocinar que no es nada gourmet, no es nada... No es recomendable. No, no, no es recomendable. Porque no pongo muchas especias, no pongo muchas texturas. Yo soy de... Tengo un buen conocimiento en nutrición. Sí, lo sé porque te preparas unos licuados a la mañana bien healthy. Entonces, yo consumo lo que mi cuerpo necesita para estar bien nutrido. Pero la parte placentera no la tengo todos los días. Porque el cocinar lleva mucho tiempo. Hay que ir a ver a mamá. Y yo voy a... Ay, ¿cómo sabés, Vero? Pero imagínese. Obvio. Si mi mamá sigue siendo la cocinera número uno. No, no, por ahí en algún momento había alguien que te cocinaba, qué sé yo. No, no, nunca nadie. Ni siquiera cuando estuve casado en pareja tanto tiempo, siempre cociné yo. Ahí cocinaba rico. Porque el cocinar para mí... Ah, admirabas para el candidato. Total, porque sabés qué, cocinar para mí es un gesto de amor. Cuando yo cocino, pienso en, che, le gustará, che, esto le parecerá muy fuerte, le parecerá rico, lo sorprenderé. Cocino con ese pensamiento. Cuando es para mí, digo, che, me tengo que alimentar proteína, algo de carbohidrato, verdura, tuqui, basta, rápido. ¿Hay algún ingrediente que no te guste? Que realmente lo evites porque no te gusta nada. El ajo. El ajo. Pero es de coqueto, es porque pienso que voy a tener mal aliento y no me gusta dárselo a nadie. Qué lástima, privarte de ese placer. Yo soy muy ajera, por eso te lo digo. Yo, el ajo me parece irreemplazable. Pero por ahora, que hace dos años que estoy separado y por ahora que estoy solito, le doy al ajo. En nuestro canal está cumpliendo 20 años. Y vos arrancaste este año, justamente el año, el 20 aniversario, con la pastelería de Mauricio Asta. Y sin embargo pasa algo muy curioso. Que la gente cree que vos en el canal estás desde siempre. ¿Me puedes explicar por qué? Es tremendísimo eso. Desde que dejó de existir este canal donde nos conocimos, la gente abrochó como canal de cocina, único, exclusivo y de otrora y actual al gourmet. Entonces, antes de trabajar en el gourmet, la gente me encontraba y dice, te veo todos los días en el gourmet. Y yo decía, primero que ya no estoy en tele y segundo, o sea, todos los días no sé de dónde lo sacan y en el gourmet nunca pisé. Es más, mi primer, primer pie en cocina televisiva fue unos cinco minutitos para el gourmet dentro de un programa de panadería. Pero nunca más el gourmet. Yo pertenecía a la competencia, digamos, en algún punto. Pero sí, la gente piensa que mi historia gastronómica televisiva es en el gourmet. Hicimos un recorrido que fue desde las primeras imágenes de tu vida, de cuando definiste tu vocación como pastelero, pasamos por la televisión, por tus otras profesiones. No mencionamos que pintás también. Sí, sí. ¿Y qué canto? Ah, no, para eso no lo conocía. Baby, can't you see, I'm calling, a guy like you, should be a warning, it's dangerous, I'm loving it. Es una de Britney Spears que te la canto de una versión así modulada. Ah, no, 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 tenía que ser Britney, tenía que cantar Britney. Claro, it's maury, bitch. Claro, pero ¿sabes qué? Lo que hago es, lo que me gusta, trato de hacerlo lo mejor posible. Entonces, me gusta cantar, fui a aprender canto. Me gusta pintar, fui a aprender pintura. Pero no hasta un lugar de excelencia, que me dé la técnica y después juego. Como siempre jugué, yo soy de los chicos que jugaba con la imaginación. Yo no tenía mucho juguete. Mis padres no me compraban juguetes. Entonces, yo me armaba, en las circunstancias en que tenía, con la imaginación, juguetes. Y yo creo que desde ese mood, esa forma que tengo, tengo ganas de cantar, es mi juguete. Voy a agarrar herramientas para hacerlo bien. Y me encantaría poder encontrar, disfrute con el zar propio, con simplemente zar, sin tener que hacer. Soy muy de hacer, de una cosa a otra a otra. Bueno, ahora estoy en la vida queriendo encontrarme con algo interno. Que la fuerza sea yo mismo, con algo, con una chispa interior, con esa chispa interior que dicen que todos tenemos, que es la chispa divina y que todos los seres humanos tenemos esa potencialidad. Que algunos la tienen más de manifiesto, otros que no. Bueno, me encantaría poder encontrarme con eso. Recién empiezo, pero yo tengo en mi experiencia que todo lo que fui queriendo lo fui obteniendo. Y la chispa la tenés. Y la chispa la tengo. La tenés. La tenés, es una persona muy querida por nuestro público. Y es un placer y un privilegio tenerte en el gourmet. Qué lindo, gracias, Vero. Muchos de quienes nos están escuchando te admiran especialmente como pastelero. ¿Nos regalás un tip secreto? Soy fanático del chocolate. Si yo pudiera hacer un programa donde todas las recetas fueran de chocolate, lo haría y me quedarían recetas de sobra. Y te sale muy bien todo lo que venga con chocolate. Porque el chocolate es algo que lo podés poner chocolate plain, punto, o podés buscarle la vuelta. Porque el chocolate si le pones naranja, si le pones limón, si le pones canela, si le pones café, si le pones sal, no se va a sentir, porque el chocolate le gana todo. Pero vos con esos sabores potenciás el sabor al chocolate y en tu boca explota. Entonces vos comés ese chocolate saborizado con estos ingredientes que te di. No sabés que tiene lo que te dije, pero en vos se realza el sabor al chocolate que genera una magia, genera un placer extra. Ahora, que si te digo, pero este chocolate, esta ganache, tiene ralladura de limón. Vos vas a encontrarlo y decís, ah, sí, pero si no te lo hubiera dicho, pasa desapercibido. Porque es más, a un chocolate le pones vainilla, le pones café. Son sabores que realzan el chocolate, pero no se va a sentir. Entonces eso es como una sugerencia que doy, tal vez en las recetas lo dejo así al pasar, pero para mí es un secreto impresionante. Porque a veces uno no tiene el chocolate de mejor calidad, el belga, europeo, no sé qué. Uno encuentra el del supermercado. Y bueno, y cómo hacer para que ese chocolate sea tan rico como el que Mauricio está usando ahí en televisión. Con estos truquitos, que tal vez nunca lo dije así tan seriamente, es un muy buen consejo. Llegamos al final de este episodio del podcast en el que celebramos que el gourmet cumple 20 años siendo parte de tu vida. 20 años suenan fáciles, pero las experiencias que disfrutamos en este tiempo nos convierten hoy en tu canal de cocina. Siempre tuvimos la mesa lista para vos y cada plato que hicimos juntos contó una historia que es tuya y por eso también es nuestra. Seguinos en arrobaelgourmet.tv en Instagram, Pinterest, Facebook, YouTube, TikTok y visita nuestra web elgourmet.com. ¡Gracias!